¡Hola! ¡Salud! ¡Chao! ¡Hello! ¡Halo! ¡Bienvenidos una vez más a Lixi Wow! Espero que estén muy bien. En este vídeo, como vieron en el título, vamos a estar probando la mascarilla de arroz que se hizo viral en TikTok. Yo quiero saber si esa mascarilla funciona o no y eso lo vamos a probar en este vídeo. Esta mascarilla de arroz es utilizada muchísimo por los asiáticos y por eso se hizo muy viral. Ustedes saben que la gente cuando le dicen que algo es usado por los asiáticos, lo usan porque esa gente tiene una piel hermosa. Entonces, como esta mascarilla es usada por ellos, se hizo muy viral en TikTok. Esta la utilizan para tener una piel tersa y sin manchas. Entonces, vamos a ver si realmente funciona. Pero antes, los saludos en este vídeo son para Diana Guadalupe. Gracias por ver nuestros vídeos. Si quieres un saludo, lo único que tú tienes que hacer es decirme en los comentarios si has utilizado o no esta mascarilla de arroz. Ahora sí, sin alargar más este vídeo, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es darle una primera lavada al arroz. Yo utilicé media taza de arroz y una taza de agua. Le damos una primera lavada para evitar que esa suciedad venga a nuestra cara. Eso tenemos que evitarlo al 100%. Después, vamos a sacar esa agua y luego vamos a echar la otra taza de agua y esa sí la dejamos reposar durante toda la noche. Te recomiendo dejarlo en la nevera porque te cuento lo que me pasó a mí. La segunda vez que lo preparé, lo dejé afuera como lo hice en la primera vez y ese arroz con un olor que ni les cuento. Después que deje reposar el arroz durante toda la noche, lo vamos a licuar con todo lo que tiene con el arroz y el agua sin nada extra. Luego que lo licuemos, vamos a colarlo. Puede ser con un colador, con una media, con lo que ustedes tengan en casa. Después que colemos este arroz, lo vamos a poner en el fuego hasta que vean que se empiece a espesar. Ya cuando se empiece a espesar, lo van a retirar y lo dejan enfriar. Lo entran en la nevera y luego lo utilizan. Yo probé esta mascarilla durante aproximadamente seis o siete días, pero lo que pasa es que se usa interdiario. No se usa todos los días, entonces yo lo usaba un día sí, un día no, do día no, un día sí y así se usó a mí. Mientras me ven colocarme la mascarilla de arroz, les cuento que esto tiene bastantes beneficios y por eso se utiliza mucho. Tiene mucha vitamina E y B1 y muchos otros antioxidantes. Esto ayuda a rejuvenecer la piel, darle un efecto más joven y revitalizarla. También tiene vitamina B3 que previene y controla el acné, además de quitar la resequedad y es muy, muy, muy hidratante. Tiene minerales como fósforo y potasio que son muy esenciales para tensar nuestra piel. Lo utilizaba normalmente de noche, de noche o de tarde por unos 15 minutos aproximadamente sin dejar que se secara por completo porque vi un tiktok de una persona que lo utilizaba normalmente esta mascarilla y decía que si tú tienes la piel sensible no lo dejes secar porque te puede hacer daño. Entonces lo dejaba por 15 minutos o 20 minutos, no lo dejaba secar y me lo retiraba con agua tibia. Es muchísimo más sencillo con agua tibia que con agua fría. Este era solo el primer día utilizando la mascarilla de arroz y desde que me la quité sentí la piel súper súper suavecita. Aprovecho también para decirles que voy a subir un vídeo probando agua de arroz en la cara así que suscríbanse para que no se lo pierdan. Estamos en el segundo día probando. Yo no la estoy usando diario diario porque yo vi que decía que era dos a tres veces a las semanas. A las semanas. A la semana. Entonces lo que estoy haciendo es usarlo interdiario. Lo usé antes de ayer y la estoy usando hoy. Bueno la cámara me veo más roja de lo que realmente estoy. Lo que pasa es que normalmente si me pongo un chin la mano en la cara ya me pongo roja. Pero no es que la mascarilla me ha dado alergia ni nada de eso. Al contrario después que yo me quito la mascarilla veo la piel suavecita. Se nota un cambio así. Yo nada más llevo dos días usándolo o sea que tampoco se va a notar la gran diferencia. Pero sí se ve algo. Algo de diferencia. Nada. Seguiremos viendo a ver qué tal. Bueno así va el asunto. ¿Qué pasa? Yo dejé de ponerme la mascarilla como do día. Hoy en martes yo no me la puse domingo ni lunes porque la mascarilla tenía un olor terrible. Bueno no terrible. Olía feísimo. Entonces lo que hice fue botar esa mascarilla porque yo la dejé remojando igual que dejé remojando el otro arroz pero no sé por qué al otro día olía terrible. Entonces lo que hice fue que el que dejé remojando ayer lo dejé en la nevera y ahora sí olía bien. Olía arroz al otro día. Hice la mascarilla hoy. Me la unté en la tarde y me la quité a los 15 o 20 minutos más o menos antes de que se secara fúlpura. ¿Qué cambio fue hoy viendo? Se van quitando un poco las manchas pero lo que pasa es que esto es como yo le dije en el video de la aloe vera que esto necesita un tiempo para que realmente vaya trabajando y yo nada más me la he puesto con esta con la de hoy van tres veces si no me equivoco. Entonces yo quiero darle un poco más de tiempo para ver el resultado bien, bien, bien. Terminé. Terminé de usar la mascarilla. Yo la iba a utilizar más tiempo pero dije no, hasta aquí. Ya está bueno, vamos a mostrar el resultado y ya estuve viendo las imágenes porque es un poco complicado tú decir si hay diferencia o no viéndote todos los días. Pero me puse a ver las imágenes de los días anteriores y del primer día y los días del medio y veo diferencia. Si ustedes se fijan en una de las imágenes, por aquí me había salido una pequeña compañera y miren ya cómo está desapareciendo. Por aquí también, aquí, estas están más desvanecidas que cuando yo grabé uno de los videos. Por acá también, miren mi lado derecho, lado izquierdo. Como yo les había dicho en el video de la aloe vera que de seguro hay unas cuantas personas aquí de ese video. Esos productos naturales por lo general toman un tiempo para hacer efecto. Entonces, para el poquito tiempo que yo llevo utilizándolo, yo siento que si ha hecho algún cambio, ustedes me dirán si ven alguna diferencia. Pero yo sí lo veo. Yo lo veo definitivamente. No será un montón, pero es que yo no llevo tampoco mucho tiempo utilizándolo. Pero imagínense no ser. También si ustedes quieren que yo lo haga por más tiempo, un mes por ahí, me dicen en los comentarios y no con like. Pueden darle like, pero me dicen en los comentarios y mejor así yo estoy más segura de que lo quieren. ¿Lo seguiría utilizando? Sí, ¿por qué no? Es muy bueno, la verdad. Es bastante bueno el arroz en sí. Es bueno hasta el agua de arroz. Si se utiliza bien, es muy bueno. Y la mascarilla también. Pero nada, muy bueno el resultado y lo utilizaría, lo seguiría utilizando. Y hasta aquí el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó hacer este reto, como les dije. Esta mascarilla me encantó muchísimo y la seguiría utilizando más días. Si te gustó este video, no olvides darle like y también decirme en los comentarios si lo vas a utilizar o no y si lo has utilizado o no. Me encantaría muchísimo saberlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como LixiWoo y en TikTok como LixiWoo1. Ahí estamos subiendo algunas recetas, recomendaciones de aplicaciones, etcétera, etcétera. Así que si quieren ver todo esto, que no ven acá, vayan al Instagram, al Facebook y al TikTok. Si son nuevos, no olviden suscribirse a este canal para que formen parte de esta familia a la que siempre, siempre son más que bienvenidos. Muchísimas gracias por ver este video. Dios y tú me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo. Chao. Mua. Mua. Mua.